Buenos días chicos, vamos a hablar de la separación de sílabas, así que abrid bien vuestros ojos y vuestras orejas porque empieza la explicación. Para empezar es importante que recordemos una cosa, las oraciones son conjuntos de palabras, las oraciones están hechas de palabras, las palabras están hechas de sílabas y las sílabas están hechas de letras. Vamos a ver un ejemplo. En la oración mi abuela vive en Zaragoza tenemos cinco palabras, vamos a verlas, mi abuela vive en Zaragoza. Esto es fácil, ¿verdad? Bueno, pues ahora tenemos que saber que cada palabra está formada por un grupo de sílabas. ¿Y qué son las sílabas? Pues ahora lo vas a ver. ¿Y qué es una sílaba? Pues una sílaba es un conjunto de letras que se pronuncian en un mismo golpe de voz, como por ejemplo Laura o como veronica o Patricia. Esas son sílabas. Bueno, pues la primera palabra de la oración mi solo tiene una sílaba. ¿Por qué? Porque cuando decimos mi solamente hacemos un golpe de voz. Mi. Una sílaba. Así que lo vamos a marcar con color rojo. Luego vamos a poner un uno porque esa palabra solo tiene una sílaba. Luego tenemos la palabra abuela. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántos golpes de voz hacemos al hablar, al decirla, al pronunciarla? A, bue, la. Tres. Una, dos y tres. Y la separamos así. A, bue, la. Y para hacernos las cosas más fáciles podemos dar palmadas. A, bue, la. Así que tenemos en la palabra abuela tres sílabas. ¿Cuántas sílabas tendremos en la palabra vive? Piensa un poco. Efectivamente. Dos. Vi, ve. Así que en la palabra vive tenemos dos sílabas. ¿Y cuántas sílabas tenemos en la palabra en? ¿Cuántos golpes de voz pronunciamos al decir en? Esta es muy fácil. Una, una sola sílaba. Y ahora vamos con zaragoza, que es una palabra muy larga. Zaragoza. Vamos todos juntos. Venga, dad palmadas conmigo. Za-ra-go-za. Sí, señor. Tenemos cuatro sílabas en zaragoza. Una, dos, tres y cuatro. Así que zaragoza tiene cuatro sílabas. Acordaros, las oraciones están formadas por palabras, las palabras están formadas por sílabas y las sílabas están formadas por letras. Y ahora viene otra cosa muy importante de las sílabas que no nos podemos olvidar. Y es que las sílabas, cuando tenemos que escribir una oración en un cuaderno o en un libro y no nos cabe la palabra entera y la tenemos que partir, ahí es donde tenemos que aplicar la separación de sílabas. Por ejemplo, si yo quiero escribir mi hijo Marcos estudia, pero no me cabe estudia, porque solo me cabe es. Pues ahora tengo que pensar cómo separo la palabra estudia en sílaba estudia y solamente voy a poder separar esa palabra donde está la separación de las sílabas. Estudia Uy, no me va a caber matemáticas. Tenemos un problema. Así que ahí es donde pongo otra rayita y lo coloco, ¿de acuerdo? Acordaros que nunca podemos separar sílabas por la mitad. No podríamos separar estudia solamente en la E y bajar la S. Todas las letras de cada sílaba tienen que ir juntitas. ¿Te ha quedado claro? Seguro que sí. Seguro que sí. Si sois todos más listos, ¿para qué? Bueno, pues ahora quiero ver cómo hacéis los ejercicios de los monstruos porque Patricia y Vero me van a contar cómo lo habéis hecho, que seguro que lo habéis hecho genial. Así que si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis escribirnos tanto a Vero como a Patri como a mí. Así que un besazo muy gordo. Feliz semana. Y ánimo que esta semana ya podemos empezar a ver a nuestros abuelos y a nuestros amigos y todo.